Hola, ¿qué tal, cáncer? Soy Fátima Gómez y vengo a entregar el horóscopo del mes de abril de 2017 para ti. Pero quiero acordar a todos que el horóscopo que entregamos acá es un horóscopo general. Si tú quieres informaciones sobre tu horóscopo o sobre algunas consultas, encontrarás al final del video informaciones sobre mis datos para que tú entres en contacto. Bueno, cáncer, vamos a ver los puntos importantes dentro de la vida amorosa, de tu vida de trabajo y la salud. Vamos a ver cómo te va este mes de abril. Mira, cáncer, este mes en la parte amorosa aparece acá alguien que vuelve del pasado, alguien que tuvo contigo una relación muy seria, pero que también dejó muchos dolores, que dejó muchos miedos, mucha frustración en ti. Esta persona va a parecer a una relación que tú tuviste y muestra que él se está acercando. Creo que no es un buen momento para que tú vuelva a empezar una relación con esta persona, principalmente si tú ya estás en otra relación. Es una persona que obviamente te marcó mucho, que tuviste una historia importante con él, pero que también tuviste muchas lágrimas, muchos miedos, muchas ansiedades, mucha angustia, muchas dificultades. Entonces, es un momento para que tú repenses si es importante aceptar lo que esta persona te viene a proponer, porque viene para proponerte una reconciliación, cosas nuevas, pero que sinceramente no veo que sea bueno que empiece esta relación. De que los temas del pasado ya viviste lo que tenía que vivir en esta relación. Y si tú estás sola, es momento de empezar a buscar a tu alma quimera. Bueno, seguimos con cáncer a nivel laboral. Cáncer, a partir de la segunda semana del mes de abril, empezará con una nueva etapa laboral, en que contarás con muchas cosas positivas, con nuevas propuestas, cosas que tú no esperas, pero en el ámbito laboral será bastante positivo para ti y te compensará todos los sofrimentos y todos los miedos que tiene la parte económica. Llegarán propuestas nuevas y podrás avanzar a nivel económico sin mayores miedos. Es el momento de estar tranquilo y de poner a nivel de tu trabajo toda tu capacidad, todo tu conocimiento, porque ven etapas nuevas y a mi parecer que son muy buenas. A nivel de salud, será un mes un poco complicado. ¿Por qué? Porque aún estás cansado. Tiene trabajado mucho, ha dormido poco, está durmiendo mal y necesita recuperar, recomponer su energía. Necesita cuidar su alimentación. Hacer una dieta sería bastante saludable para ti. Para adelgazar también un poco estos kilos que están demasiado y evitar tener problemas a nivel de colesterol, cuidar también la parte de diabetes. Así que a cuidarse cáncer para que te venga un estado anímico bueno, que tú puedas estar bien contigo mismo. Tienes que cuidar la alimentación, tratar de evitar grasas, tratar de evitar cosas que te hacen daño a la salud, porque es una etapa que necesita recomponerse. Así que deseo para todos los cancerianos un mes de mucho éxito, de mucha armonía y muchas bendiciones. Nada más.